Hola People, como puedes ver en el título y en el inicio del video, hoy vamos a llevar a cabo esta restauración de un par de tenis blancos, unos Air Force One en su versión Mi. Como puedes ver el par no está como para la basura, pero si ha sido de batalla y se encuentra raspado y percudido, sobre todo en la Mid-Sol, luce super amarillo. Lo primero es que con una toallita húmeda vamos a limpiar bien toda la Mid-Sol para proceder a aplicar una generosa capa de peróxido de 40 volúmenes. Este peróxido es el que se utiliza para la decoloración del cabello y se encuentra en cualquier tienda donde venden tintes para cabello, por un precio bastante accesible, a mi me costó aproximadamente 30 pesos mexicanos, dólar y medio. Vamos a cubrir con film para alimentos. Cubrimos bien toda la parte a tratar. Y sacamos al sol para que haga reacción por una hora más o menos. Yo repetí esta operación dos veces para que quedara bien blanco. Ahora removemos el film. Enjuagamos. Y vamos a proceder a lavar el par completamente. No me detendré mucho con este paso ya que he explicado mi método de limpieza con los productos de Creep Protect en videos anteriores. El cual básicamente es humedecer, aplicar el shampoo, tallar, retirar el exceso y dejar secar. Este paso lo vi en un tutorial y debo decir que si sirve pero no borra del todo las arrugas. Pero las arrugas le dan un carácter al par desde mi punto de vista, de modo que no es tan relevante eliminarlas. Ahora lo que haremos es remover el recubrimiento de fábrica que tiene el tenis con acetona. De esa para despintar uñas y con ayuda de una almohadilla de algodón, vamos a darle a toda el área que vamos a pintar. Al terminar vamos a secar con la pistola de calor. Ahora vamos a pintar. La mejor pintura que he probado para calzado es la de la marca Angelus. Yo la conseguí a través de su distribuidor en México, Sneaker Art. Dejaré en la descripción del video el enlace para su tienda. Revisen precios, colores y todo ese show. Aplicaré con el pincel directo sin diluir, así es como lo especifica la marca para su uso sobre piel. Yo estoy usando guantes, me puse los de Mickey Mouse para no contaminar con la grasa de las manos las partes del par que esté tocando. Lo recomiendo. Yo aplicaré dos capas, entre capa y capa usaré la pistola de calor. Esto para secar y vaya que sí optimiza tiempos puesto que seca de volada y así avanzamos más rápido. Recomiendo bastante el uso de la pistola de calor. Para que la pintura entre bien en zonas como esta, aplico utilizando el pincel de esta forma para que se impregne bien la tinta. Ya con el par bien seco debemos proteger la pintura con un finisher. Yo conseguí este de la misma marca Angelus. Aplicaré con un pincel limpio y seco una capa uniforme sobre todo el material que recibió tinta. Pasamos la pistola de calor. Y listo. Listo para rockear. No, todavía no. Lavamos el debris con pasta dental. Leces nuevas. Desodorante. Y listo. Listas para rockear. manage. Listas para rockear. Gracias por ver el video.